Muy buenas a todos, hoy os traigo un vídeo de cómo solucionar el drift en los mandos de Cuerdos. Por desgracia es un problema bastante recurrente en estos mandos y es que yo que he cambiado las gafas hace unos cuantos meses, me ha vuelto el problema. Por lo tanto os voy a explicar cómo solucionarlo en un vídeo cortito, simplemente para ir al grano y para que veáis cómo se soluciona. Es bastante simple y simplemente necesitáis un bote de limpiador de contactos, que lo podéis conseguir en Carrefour o Amazon o cualquier sitio de este estilo. Aquí en este vídeo os voy a explicar simplemente cómo abrir el mando y cómo echar el líquido o dónde echarlo exactamente para que el problema se solucione. ¿El por qué pasa esto con los mandos? No te lo puedo decir específicamente porque no sé el dato técnico, pero de esta manera se soluciona casi en el 100% de los casos. Es probable que cada cierto tiempo vuelva a fallar y tengas que volver a abrirlo, pero bueno, en principio es una solución que funciona. Así que vamos a ello. Primero de todo, importante quitar las pilas. Bueno, primero quitamos la tapa y quitamos la pila. Esto es importante para que no haya ningún tipo de conexión eléctrica con el propio mando, igual que tenemos las gafas apagadas y todo. Por esta ranura que veis es donde se levantará, esa tapa negra hay que levantarla. Yo he usado aquí la tarjeta de Club Carrefour. Simplemente se mete con cuidado y hasta que se va levantando hacemos un poquito de fuerza. A lo mejor tardamos un minuto o dos, pero cuando ves que ya va levantando, poquito a poco vas levantando y empiezas a tirar un poco más fuerte hasta que se levante. Pero vas pasándola por todo, digamos, todo el trozo que hay, lo veis, ahí vais pasando poco a poco, poco a poco hasta que lo levantéis. Porque la tapa negra tiene un poco de pega. No os preocupéis porque, vamos, muy brutos tenéis que ser para que se parta. Ya veis en el vídeo que estoy poniendo fuerza con la tarjetita y al final se abre. Y una vez ya tenéis eso abierto, ya simplemente estirar. Vais tirando hasta que haga un clac, ya se despegue, digamos, la parte negra y lo desenganches. Aquí veis que os estoy enseñando cómo se va despegando. Y simplemente tirando ahí con fuerza, hace clac y ya sale solo. Ya quitas la parte de atrás también, la de adelante y tenemos la carcasa fuera. Ahora con cuidado deberemos quitar el joystick, que es simplemente tirar hacia arriba. Tened cuidado porque puede que esté enganchado con el muelle y no dañéis el muelle, que es importante que esté en condiciones perfectas. Pero se quita fácil, ¿vale? Una vez lo hemos quitado, ahí podéis ver, tenemos que presionar un poquito lo que viene a ser la palanca del stick. Presionamos un poquito hacia abajo y ya con el bote de limpiador de contactos, enchufaremos justo en la ranura que se queda al presionar, ¿vale? Justo ahí metemos la manguerita y un par de flash. Ya con eso bastará para luego que el joystick funcione como es debido. Ya habéis visto, ahora simplemente menear un poquito el stick, lo meneamos para que se engrase bien por dentro, para que se limpie bien por dentro, mejor dicho. Y lo dejamos boca abajo secando unos minutillos, no pongáis las pilas ni nada. Y ahora ya simplemente una vez se ha secado, cinco minutillos, ponemos la tapa, simplemente es poner, presionar, primero el stick, que el stick solo tiene una forma de ponerse, o sea, no hay manera de equivocarse. Y la tapa ya veis, simplemente ponerla, presionar, incluso con una mano fui capaz de ponerla. Luego si quieres lo aprietas bien con dos como es debido y poned las pilas y a jugar. Bueno chicos, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y que os sirva, principalmente eso, que os sirva. Como siempre digo, si os gusta el contenido, suscripción, like, comentarios, para ayudar a crecer al canal. Nos vemos y hasta luego, bye bye.